Pocos pueblos nómades siguen subsistiendo como vivían hace miles y miles de años. Y ellos siguen ahí, practicando eso, recorrección, caza y pesca. Hay solo cuatro aldeas así en Camerún y esta es una de ellas. Estábamos con Santi, teníamos un grupo de música. Habíamos grabado un disco y después de ese disco estábamos medio que no sabíamos bien para dónde ir. Y dijimos, chis, hacemos un viaje. Surge un impulso para estar en la selva centroafricana con los pigmeos. Yo ya había viajado por África, entonces como que me copaba con África y con la música y la cultura africana. Así que ahí empezó y bueno, después al final se bajaron los otros dos músicos que eran parte del grupo. Se sumó Die. Me acuerdo que estaba manejando, veniendo de no sé dónde en la Panamericana y escucho el mensaje de Santi que me tira todo eso en un audio y digo, fuck, madre, ya me da cuenta que estaba ahí hasta en la selva en el poco tiempo. ¿Qué es la música para ellos? Es como hablar, es como caminar, es como respirar. Músicas que están en el cotidiano de ellos. Las mujeres cantan mucho cuando están con los niños. Siempre tiene una función dentro de la comunidad distinto por ahí a acá, ¿no? Occidente que es más el show y todo eso. Pero hay algo que hacen las mujeres exclusivamente cuando se juntan entre ellas que es cantar polifónicamente. Me tocó algo muy, bueno, era como una música que no había escuchado nunca. Es de las músicas más viejas del planeta. Lo que sacó es muy distinto. Yo creo que los chicos iban a buscar, me copé y dije, sí, íbamos a buscar eso. Entonces, bueno, fue como un viaje a buscar la polifonía vaca. Es una logística llegar al medio de la selva centroafricana. Varios ensayos frustrados de por dónde entrar a la selva. Y era como un bajón la situación. Yo personalmente me súper deprimí y no podía estar ahí, me quería ir. Estaba siempre muy expectante del momento en donde nos íbamos a encontrar con los pigmeos. Empezar a penetrar adentro de la selva centroafricana que muchos cameloneses no conocen. Porque hay que andar mucho, es costoso. Hay una chica que está hace como dos años viviendo entre los pigmeos. Y justo hoy viene acá el pueblo porque tiene que hablar con sus jefes de la ONG. Así que si la veo, te aviso. Ahí se definió un poco la jugada gracias a Sara. Y cuando le conté que éramos músicos que estábamos buscando pigmeos, me dice, salís ya de acá. Tenés que irte a una aldea tradicional de los pigmeos. Después de varios días de estar en la playa, de ir a la ciudad, de travesía, al final ya llegábamos a donde queríamos. Así que es como, bueno, vamos a estar ahí. Acá, 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 acá. Acá, 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 cúm, cúm. Ah, la, la.